Música Los regionarios gritamos con fuerza ¡Viva España! ¡Viva la Legión! ¡Villanasay! ¡Villanasay! ¡Coronel! ¡Villanasay! Música Con tu rostro y grato mutilado El respeto visita la Legión El desierto y sangre derramada Que ciñón, la bandera y color Las baratas, hermanos de Chalde La lucha mala cubre la Legión Marcharemos y oímos el grito Legionarios, aquí la Legión ¡Villanasay! ¡Villanasay! ¡Coronel! ¡Villanasay! Música En el ciclo 2021 En el Congo y Lago en Madrid Los regionarios seguimos con el plomo La Legión que sigue a fin La Legión con su sangre es medita ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Legión! ¡Villanasay! ¡Villanasay! ¡Coronel! ¡Villanasay! Música La Legión lucha en tres continentes ¡Que S partes de negro y cada corazón! Ídimos tal que sarajejo A关izar, irán y gran vigor Los leccionarios seguimos sus retos, encerramos un hombre con valor. Acudimos prestos a gritos, leccionarios a vida legión. Villanar trae, villanar trae, con la red policial más trae. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!